¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Lista de convocados del Deportivo Cali para su compromiso hoy a las 6 de la tarde ante el conjunto de Envigado en el Estadio Monumental de Palma Seca. Los convocados por el profesor Mayer Andrés Candelo son los siguientes. Humberto Acevedo y Miguel Sánchez Arqueros. Defensores, Aldair Gutiérrez, Cristian Mapla, Germán Mera, Kevin Moreno y Adrián Palacios. En la volante, Enrique Camargo, Gianfranco Cabezas, Jimmy Congo, Daniel Luna, Carlos Robles y Oscar Segura. En zona de delanteros, Johnny González, Santiago Mosquera, Michael Ramos, Ángelo Rodríguez y Agustín Buletich. El árbitro de este compromiso será John Ospina del Quindío. La posible formación del Deportivo Cali sería la siguiente. Con Humberto Acevedo en portería. Los cuatro del fondo, Germán Mera, Kevin Moreno, Cristian Mapla y Aldair Gutiérrez. En la mitad del campo, Enrique Camargo, Jimmy Congo y Carlos Robles. Más adelante, vemos nosotros al Chino Luna. En punta, Harold Santiago Mosquera y Ángelo Rodríguez. Ausentes en esta convocatoria, Teófilo Gutiérrez y Kevin Velasco. Escríbeme usted cuál cree que va a ser el marcador de este partido. Ojalá hoy el Deportivo Cali pueda conseguir un triunfo. No olvide que finalizado el compromiso, tenemos crónica del partido. No siendo mal le digo, Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.